La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás Al santo de los santos vendrá la cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás Al santo de los santos vendrá Porque tengo relación que se interrumpió Para crear un puente entre tú y yo El cielo enmudeció, el Padre cayó Y hoy estás atento a mí, mi amor La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo Permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás Al santo de los santos vendrá Al santo de los santos vendrá Y hoy es sentarme allí donde tu misericordia me hace descansar Donde tú eres mi hogar Donde tú eres mi hogar Al santo de los santos vendrá La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás Al santo de los santos vendrá 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 Por verte a ti, por verme en ti Te ves los hombres y verte a ti Y verme en ti y recibir tu gracia y paz Mi corazón dichoso está por verte a ti Por verme en ti, por verme en ti Y verme en ti y recibir tu gracia y paz Mi corazón dichoso está por verte a ti Por verme en ti y verte a ti Por verme en ti y recibir tu gracia y paz Mi corazón dichoso está por verte a ti Por verme en ti, por verme en ti Y besa a tu Padre y Él te ama Él siempre te ha amado Estar frente a ti Y es tu oportunidad para amarlo, eh Y verte a ti, y verme en ti Y recibir tu gracia y paz Mi corazón dichoso está por verte a ti Por verme en ti, por verme en ti Con tus manos hacia el cielo canta Y verte a ti, y verte a ti Y verte a ti, y verte a ti Con tu fuerza y recibir tu gracia y paz Mi corazón dichoso está por verte a ti Por verme en ti, por verme en ti Canta a la iglesia y verte a ti Canta a la iglesia y verte a ti Y verte a ti, y verme en ti Y verte a ti, y verme en ti Y recibir tu gracia y paz Mi corazón dichoso está por verte a ti Por verme en ti, por verme en ti Por verme en ti, Jesús Y verte a ti, y verme en ti Y verte a ti, y recibir tu gracia y paz Mi corazón dichoso está por verte a ti Por verme en ti, por verme en ti Por verme en ti, y verte a ti Y verte a ti, y verte a ti Y verte a ti, y verte a ti Y verte a ti, y recibir tu gracia y paz Mi corazón dichoso está por verte a ti Por verme en ti, por verme en ti Y verte a ti, y veo en ti Y verte a ti, y verte a ti Por verme en ti Por verme en ti ¡Gracias!